Escuchándonos porque tú eres parte de este programa y ya que te tenemos aquí, oye, ayer se celebró del bolero, una fiesta histórica, dicen en Bellas Artes, ¿qué opinión tienes de eso? Pues qué bueno, qué bueno que le damos este lugar, este calibre a este género musical, porque ahora estamos invadidos del perreo y de los narco corridos y de los corridos tumbados, me parece magnífico que le demos un lugar tan ganado, porque está muy ganado el bolero, y qué bueno, y felicitaciones pues a los que trabajaron con Ahínco para poder conseguir que este género musical que pues nos ha obsequiado tanto y que está en la memoria colectiva de muchos, le tengan este calibre, esta estirpe, Manelic. Una fiesta hubo en Bellas Artes, la UNESCO, por encima de otros ritmos, calificó el bolero como patrimonio y se celebró 10 años de negociaciones internacionales, en los que participaron los gobiernos de México y Cuba, porque entre México y Cuba, todo es bonito y sabroso, para que reconocieran el bolero, no sólo la inscripción a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una gala en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, la Secretaria de Cultura, al lado de grandes personalidades que lograron esto, pues está, si quiere ver esta celebración disponible en YouTube, el bolero, la cultura es un derecho, no un privilegio, dijeron ayer, Eugenia León, Regina Orozco, Tania Libertad, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, Argelia, Fragoso, Eduardo Sosa, Pepe Rivero y los Miranda, algunos de los que se presentaron en esta celebración, con la noticia de que ya vamos a tener la casa del bolero. La familia de Roberto Cantoral dijo, pues ahí está la casa, para lo que quieran y manden. La casa de Roberto Cantoral se va a convertir en el hogar casa bolero, no grasa, casa bolero. Pero yo insisto que no se ha alcanzado a ponderar lo que es la calidad literaria del contenido del bolero. Es que no tiene parangón, de veras, la desmesura emotiva que maneja, no tiene otro ritmo, no existe, ni la ópera, no. Nada maneja la emoción y el sentimiento humano como el bolero. ¿A qué te refieres? Explícamelo, Mario. La desmesura del bolero. El hecho de que solo en el bolero se puede decir eso de que pierde el ancho mar su inmensidad, que quede el infinito sin estrellas. Todo este tipo de cosas, así que es la desmesura total, solo ocurre en el bolero, porque la ópera se aproxima, pero no llega tanto. ¿No son como pequeñas operitas estos entonces? Puede ser, puede ser en algunos casos. También el tango tiene, desde luego, ese melodrama, la tragedia y el drama, pero el tango no tiene la calidad cósmica del bolero. Y entonces, ¿será también la unión de la música, los requintos, las voces, lo que le dio una característica única al bolero? Bueno, pues sí, claro, los medios en que se expresan están muy bien especificados. No es lo mismo oír un bolero en orquesta sinfónica que con un trío especializado en los boleros, o con un cantante de bolero con un buen acompañamiento en orquesta normal. Entonces, sí he oído boleros, ha habido, en homenaje a Agustín Gilmaray y a otros grandes compositores, sí ha habido transcripciones de bolero a música de concierto, pero es algo distinto. No hay nada como el bolero expresado por sus intérpretes, ya sea tradicionales o quienes han continuado el gusto por la expresión bolerística, ¿no? Y sí, pues, quien sea, tiene, todo bolero tiene una gotita de ritmo tropical. A ver, aquí está la que se refiere Mario Méndez a Costa. Oscar, ¿por qué el festejo del bolero se hizo en Bellas Artes y no en la plaza del bolero aquí en Tlalpan? Nunca tiene tríos ni nada. Es más, una plaza con el nombre de del bolero, pero no hay boleros. Porque no hay comparación. No, porque además yo no sabía que eso existía, por ejemplo. Creo que poca gente sabe de eso. Cambio, todo el mundo sabe que existen Bellas Artes. Que es el máximo. Sí. No hay otro más importante que Bellas Artes. Lástima, nosotros pedimos que llevaran al elenco de fin de semana a Bellas Artes y no nos hicieron caso. 62 años, José Martín Trejo Campos, de Villahermosa, Tabasco. Pero, recordando la época hermosa de los boleros, José Emilio Pacheco, que en paz descanse, en su libro titulado Las Batallas en el Desierto, le hace homenaje a un bolero, no recuerdo el nombre, muy famoso, interpretado por Bienvenido Granda. Posteriormente, se llevó al cine bajo el nombre de Mariana Mariana, protagonizada por Elizabeth Aguilar, dirigida por Beristain. Es imposible no reconocer la magia del bolero. Saludos a todo. A todos. Diario los escucho. No me acuerdo qué bolero. Ahí es, este, el bigote que canta, cantaba, sabe, oye, me mamó, qué sobroso es esto, ese nuevo ritmo, que se llamó, Andrea, el tema de Batallas en el Desierto, o Mariana Mariana, se llama Obsesión, y lo compuso Daniel Santos y Julio Jaramillo. Ah, entonces sí era Obsesión, pero Javier Solís, en la interpretación de Javier Solís, el tema. ¿De Daniel Santos era? ¿No es de Pedro Flores? No, es de Pedro Flores. Le interpretaba Daniel Santos. Sí. Pero en Mariana Mariana es, nos decían aquí. Javier Solís. Javier Solís. Sí.